¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Luis Peña. Si es primera vez que estás viendo uno de mis videos y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que constantemente vengo publicando todas las semanas. Con este video estamos dando inicio a una serie de videos en las que estaré reaccionando a artistas, cantantes, grupos, canciones y más. Ahora sí, ¡vamos al video! Para los seguidores de Grupo Néitar, ¿se acuerdan ustedes que en la historia de Johnny Orozco, en la miniserie que sacaron después del fallecimiento de Johnny Orozco, en Néctar en el Cielo, hay una parte donde Johnny se viene al Perú tirando la toalla porque Grupo Néctar no le era rentable, el Grupo Néctar no pasaba nada en Argentina y después que Johnny se viene al Perú, Grupo Néctar va a Bolivia y en Bolivia era todo un boom musical y es ahí donde contratan a Livio Pereira que fue el cantante que los acompañó al Grupo Néctar a Bolivia y que se hizo pasar por Johnny en ciertas ocasiones. He encontrado un video en la que Johnny Orozco y Livio están cantando y si no se ubican más o menos de lo que les estoy contando, más o menos es este video. Esa es la parte en la que Johnny, Cristian Domínguez que está haciendo el papel de Johnny, en la que se encuentran y el amigo le dice que hacía en Perú. Pues, ¿qué hacía en Perú? Porque él estaba en Bolivia, su voz estaba sonando en Bolivia, vamos a escucharlo. Oye, ¿pero qué haces tú acá? Tú deberías estar en Bolivia. ¿En Bolivia? ¿Y por qué en Bolivia? Pues yo acabo de regresar hace una semana de La Paz y todo el mundo escucha, ¿cómo se llama esta canción? El baile de la cumbia. Sí, es un éxito, además en las radios te promocionan. Yo ni por acá, yo ni por allá. Y es tu voz, no me digas que no, 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 espera, espera, espera. Ya, y esa es la parte donde les estaba comentando que Johnny se vino tirando la toalla y supuestamente no sabía nada que el Grupo Néctar estaba pegando en Bolivia. ¿Te acuerdas cómo se llama el grupo, por favor? ¡Claro! Es el Grupo Néctar. Y son las estrellas del momento en Bolivia. ¿Qué? ¡Para que baile! Es ahí cuando Johnny se entera de que el Grupo Néctar estaba sonando en Bolivia. Y los muchachos del Grupo Néctar, Papita y los demás muchachos estaban en Bolivia haciendo entrevistas para radio en las que Livio se hace pasar por Johnny. Cuando interpretas algo con tu voz melodiosa, ¿crees que nos cantas algo, Johnny? Será un placer, claro. ¿Cantamos algo un poquito? Y el Johnny Orozco que estaba haciendo pasar tenía el acento argentino. Si se dan cuenta, bien gracioso. O sea, el cantante ni siquiera sabía la canción, nada. Busco a una chica como tú Para bailar la cumbia, así y así Busco a una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar ¡Bravo! 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 Y el ritmo la rompo. Debe ser, debe ser. Cuéntenos un poco de los conciertos, las presentaciones... Según los comentarios, en Bolivia se armó un gran escándalo porque el Grupo Néctar estaba andando con el cantante que se hacía pasar por Johnny Orozco que no era Johnny Orozco, obviamente. Y después de eso, Johnny llega a Bolivia y pasa todos esos rollos que... Si no han visto la serie, los invito a que la vean. Y entonces, es ahí donde Grupo Néctar y Libio cantan juntos. Ese video no lo había visto y es el video que les quiero mostrar hoy. Vamos acá con todos ustedes para demostrar. Miren, este es año 1997. Este video es de 1997 en Bolivia. Y es la primera vez que Johnny va a estar cantando con su grupo Néctar en Bolivia. A la gente que hablaba y decía cosas malas de Néctar, que bueno, este no es Néctar, acá estamos. Con el verdadero vocalista, el que grabó, que se incorpora definitivamente otra vez a Néctar. Existen por ahí otros videos en los que Libio Pereira está haciendo playback. O sea, está haciendo fonomímica. O sea, no está cantando. Está haciéndose el que canta, en otras palabras. Y estaba leyendo unos comentarios y dicen que aquí es la primera vez que Grupo Néctar toca en vivo en Bolivia. ¡Chuliasco! ¡Libio! 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 ¡Gracias! ¡Inisa! ¡Fuerza voz! ¡Y este grupo Néctar! ¡Aquí! 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 ¡Aquí es donde Johnny Orozco está con Libio! ¡Ahí están los dos! ¡Suscríbete al canal! Y Lidio hace sus guapeos, guapeos que son de Argentina, como ¡lleva, lleva, lleva! ¡El baile de la cumbia! ¡Guau! La gente está eufórica Con cariño Pero lo que yo no entiendo es por qué Lidio cantaba Porque todas las canciones de Grupo Néctar, como bien saben, las grabó Johnny Orozco Seguramente era como para que el público no empiece a chillar y todo eso, ¿no? Así en sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así en sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia Si vienes a esta tarde, yo te llevaré a Tucumán a bailar, a bailar Y llegas al tiempo, yo te llevaré a Santa Cucuy Por entrar acá Si vienes a esta tarde, yo te llevaré a Tucumán a bailar, a bailar, y llegas al tiempo, yo te llevaré a Santa Cucuy Bien parejo el coro ¡Muy bien pareja! ¡U Magneto! ¡Jajajaja! ¡Muy bien pareja! ¡Muy bien pareja! ¡Para ti! Suéltame Así tarita Rapaz, soy el Santa Cruz De la Bolivia Vivir con la tiza Suéltame, rompe las cadenas Yo quiero vivir así Me he cometido Hace sufrido Cuéltame, déjame vivir Guau Cuando canta Alivio No se me da la sensación de que es cualquier grupo Tocando las canciones de Néctar No se escucha Néctar Será que porque durante toda mi vida he escuchado Néctar Pero con la voz de Johnny Orozco Supongo No quiero vivir así Yo se he cometido Hace sufrido Suéltame, déjame vivir Me creen que ha parado No me dejas respirar Se me vuelve loco No quiero vivir así ULTIMA NOCHE Pansaré contigo Y sé en el final Pero si prometes que vas a cambiar Me perdoneré La última noche pasaré contigo Y ser el final Pero si prometes que vas a cambiar Me perdonaré Así El grupo negar Guau, la verdad no pensé La verdad no pensé en encontrar este video Néctar en 1997 Este es un video que recién lo han subido En el 2020 lo han subido Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo Nunca pensé ver en realidad Cómo cantaba Livio con grupo Néctar Y pues ya lo vi Para mí se escucha este Como lo decía desde mi comentario Se escucha como cualquier grupo Tocando las canciones de Néctar Pero la voz de Johnny en sí Es lo que hace característico al grupo Néctar En esos entonces Déjame aquí en los comentarios A qué artista o a qué cantante O a qué agrupación te gustaría que reaccione En el próximo video Déjame aquí en los comentarios Voy a estar pendiente de tus comentarios Y por favor no te olvides darle like Mi nombre es Luis Peña Y nos vemos en un próximo video